El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. En dos semanas entrará en funcionamiento la grúa y un remolque con los que levantarán las unidades estacionadas en zonas rígidas y en el área de la ciclovía en Tarapoto. Así lo anunció el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín. Dijo que sólo harán cumplir la ordenanza municipal. Ese miércoles será enterrado Jim Paul Tafur, joven de 27 años que pereció ahogado en el río Cumbasa. El lamentable hecho se produjo el domingo por el sector Bocatoma cuando fue arrastrado por la corriente. El día del fallecido contó que el hobby de su sobrino era viajar. Se fue hasta Piura, también a Tumbes y como testigo de Jehová llegó hasta México. Centro de Salud de Morales en emergencia. Dirigente de los trabajadores señaló que no se siente la inversión que el gobierno regional haya realizado en el sector salud. Hans Puchok dijo que tienen equipos obsoletos que no tendrían que estar en el establecimiento. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás. Unigás rinde más 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 rinde